¡Los chismosos! Bueno, yo acabo de hablar con el loco y en realidad él me dijo que no está gordo, que solamente está muy enamorado. ¡Ah, eso te engorda! ¡Prueba! 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 Cuando estaba con tiza también se engordó. ¡Cállate! Tú sabes cuántas tiza compramas. Cuenta, CUANTA CON TI mer spherical. Tú sabes cual era el delivery ¿no? Yo se solamente que se engordó un poquito porque paraban comiendo pasta y tomando vino. ¡Cállate! ¡Cállate! Maintenant se las todas... Bueno, y Anina, ¿y cómo habíamos? Porque yo la verdad quiero aprender. Hay una parte de tus piernas, que es una chica muy linda. Pues me ha llamado la atención, la parte de acá, ¿cómo se trabaja? El femoral. El femoral, yo va a ver. Claro, el femoral, ¿eh? ¿Cómo? El femoral. Bueno, pueden hacerlo en su casa también, ojo. No, sí, claro, lo pueden hacer en su casa, en el hostal. Voy a lavarte, voy a lavarte. Te agarras de cualquier ladito. Guarda. Para prenderme la rutina. Ya, me agarro acá. Entonces, apretamos el femoral. Arriba. Aprieta, vaya, aprieta. Arriba. El femoral, pues. El femoral. Arriba. Chelinga para el dar no puede, dice, lo tiene dilatado. Arriba, abajo. Como churro, churro. Vamos a congestionar ahí muy bien. ¿Y ahí cuántas veces? Aquí, como estamos haciéndolo, como estamos haciéndolo sin peso, lo vamos a hacer hasta que ya no podamos doblar los piernas. Hasta que te duele. O sea, hasta que termine y así. Hasta que queme. Reventado. Hasta que queme. Igual para glúteos. Y para bajar la panza. Para la pancita también. A ver. Podemos sentarnos. Espérate, espérate. No, no, no. Yo te, al toque tú me dices. ¡Estás nervioso! Respira, respira. Tranquila, ¿ah? No, no, no. ¿Podemos? ¿Podemos utilizarlo? Sí. Por favor, échate. No, no. Podemos utilizar la mesita. Porque Anina, por favor, toma. La mesita. Toma, se me ayuda. Pero me tienes que ayudar. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Pero así no era. Oye. Oye, oye. Vamos a hacer planchas. Oye, oye, oye. No te agarro, no te agarro. Tienes que hacer planchas con... ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡No, no! ¡Ese no, ese no! ¡Ese no! ¡Te van a pegar, gallo! ¡Ay, qué fuerte! ¿Y si no se hacen las planchas? ¿Así no se hacen las planchas, güey? ¡Ay, anda al baño, anda al baño! Es que el chiste de la plancha es que no te caigas encima de la persona. Se ha mojado. Se ha mojado. No, 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 no. ¡Kiddy! Ya, el foto, a ver. Para glúteos, bueno. Hacemos aquí. Te apoyas en la mesa, ¿eh? Ya, me apoyo en la mesa. Disculpen, chicos, pero en realidad no hay otro apoyo acá. No te preocupes. Disculpen, por favor, señores televidentes. No hay otro apoyo. ¿Vienen el foto, Cartel? Oye, esto es durísimo. Ya, uno, ¿cómo es glúteo? Uno, y levantamos la piernita acá. ¡Me va! Uno, dos, levanta más. ¡Levanto y... Tres, cuatro. ¡Has venido pantuflas! ¡Has venido pantuflas! ¡Richi, levanta más! También te puedes agarrar de mí. ¿Te puedo agarrar de ti? ¿Cómo? Ya. Baja acá, baja. Baja conmigo. Abre las piernitas. Abre las piernas, ya. Baja un poquito, acá. A la mitad. A la mitad. Apreta. Abre con el zapato. Apreta. Apreta. Baja. ¡Ah, y así mil veces! Mil veces. Acá. ¡Qué rico, ah! Sí, suavecito. Cuidado, con el quilo. Tranquilo. Paradita también. Pataditas acá. Paradita en tu casa. Y haces 50 de este lado. ¡No! 50 de este lado. Uy, se me cayó ya el llavero. 50 de este lado. Se me cayó. Ay, no puedo levantarlo. Para estirar el femoral, así. Ah, ah, ah. Para el femoral, ahí está. Estira el femoral y lo recoge. Eso sí duele. Eso sí duele. Ya ves que dolió. Ya ves que dolió. Bueno. Ay, Dios mío. Viste que no hay necesidad ir al gimnasio, ¿no? No, en la casa. Y la niña Luján también te incentiva. En la casita, tranquila. Loco, loco, le puedo mandar unas rutinas. Claro, claro. Por mail, claro, ¿no? Y tú no entrenas así, gimnasios, algo personal trainer, ¿no? Hago mis personalizados, claro que sí. Mediante la página u2fitness.com. Entren, chicos. Yo los personalizados, las dietas, todo. Vamos, yo quiero hacerle un reto. Oye, hazme un personalizado. Jorge Basadre 1645802. De 11 a 12, de 11 a 1, que se va a comprar mi sport. No, yo quiero hacerle un reto a ella. Ella que ha sido mamá, hay que hacerle un reto. Ya. Para que ella pueda bajar de peso. La dieta y el entrenamiento. Y tú le propones un reto y yo pido un milagro, ¿no? Mira, Claudita tiene que ser el reto de los tres meses. Vas a ver, ¿ah? Estás comprando la pastilla de la maldita. Estás comprando la pastilla de la enana maldita. No he dicho quién, por si acaso, ¿ah? Estás comprando la pastilla de cabeza de zanahoria. No he dicho quién. Bueno, oigan. Claro, no te pases, pues. Mira cómo se ha adelgazado, Anette. No sé, yo no he dicho nada. Yo estoy solita, quieres un milagro. Ay, no, yo no tengo ningún problema en decirlo. Yo he bajado 17 kilos tomando mis pastillas. Yo no tengo ningún problema. Y yo voy a seguir los pasos. Mira, cada persona utiliza un método distinto. A quien le funcione, le funcione. Ahora sí, yo después de que lo cojo de peso sí necesito endurecer. Así que después voy a ir al personal trainer de Yanira. Ya está. Vamos todos a endurecer a ponernos duritas. Y mamacita para estar todas en tangas. Y ahorita, yo ahorita mismo más bien necesito desendurecer. Así que. Bueno. Agua, agua. ¿De qué trata la nota, Richie? Una nota de guadal.